Sebastián, tú has tenido relación con empresas y empresarios poderosos, entiendo incluso que en algún periodo de su vida profesional hizo lobby por ese mundo. Por eso quiero leerle lo siguiente, abro comillas. Los datos son claros, los ricos se han vuelto aún más ricos, las grandes empresas han perdido el sentido de la responsabilidad social. Los ejecutivos antes ganaban 20 veces más que los empleados, ahora ganan 350 veces más. Tenemos que tomar decisiones para cambiar la trayectoria del país, demostrar a los ciudadanos que el gobierno trabaja para ellos, no solo para los que están arriba. Cierre de comillas. La frase no es mía, es del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Pero esta iniciativa persigue los mismos propósitos de un proyecto que hoy día se tramita en el Congreso, que es el impuesto a los superricos. Sebastián, ¿tú vas a estar a favor del impuesto a los superricos? Bueno, primero, no voy a dejar pasar algo, senadora. He trabajado mucho tiempo en el sector privado, de los 14 años trabajo. Trabajé para sacar la universidad, trabajé como abogado, he sido profesor, he sido emprendedor, he tenido que timbrar facturas y hacer colas para salir adelante. Soy el único, salvo Eduardo, de acá que ha trabajado mucho más tiempo en el mundo privado y me ha sacado la mugre para salir adelante y he pedido pega que en el periodo público. Y estoy muy orgulloso de eso. Entiendo lo que pasa al otro lado de la fila. Me toca regular al otro lado de la fila. Me toca entender esto. Y jamás he hecho lo, he sido abogado. Y estoy orgulloso de haberlo hecho. Dicen en Wikipedia, por eso lo dijo. Está ahí y no lo ha... Qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora. Pero bueno, como Wikipedia funciona, lo puede haber escrito alguien de su comando. Pero no lo he hecho, porque habría un registro en la ley de lobby que no hay, pues es la forma más práctica de la senadora. No trabajó en una empresa de capital en Estados Unidos. Pero la pregunta que usted me hace es que no estoy de acuerdo con el impuesto a los superricos. O sea, que están todos diciendo que hay que subir impuestos. Los impuestos son medios. ¿No estás de acuerdo? No, Fines, no estoy de acuerdo. Creo que hay que subir impuestos a actividades dañinas. Creo que hay que bajar los impuestos a las empresas. Creo que hay que dejar de ahogar a la gente con impuestos y volver del IVA. Les gustan mucho los impuestos, pero les gusta mucho financiar. Gracias.